Confesiones con Ruy Senderos Me hice pipí Y en el amor siempre hay que ser sinceros Si se quiere acostar contigo en la primera salida, ¿juzgarías a tu cita? ¿En algún momento te ha fallado tu amiguito al momento del amor? Tinderella, este lunes, 7.30 de la noche Por Unicable